Bien, pues continuamos con esta tercera parte del vuelo ya que nos quedan 26 millas para el descenso vamos a programar nuestra entrada por la 31 Zulu y por culpa 1 Juliet, transición de Etrof ok, vamos a ver que no tenemos ninguna discontinua ahí está todo ok muy bien, pues ya lo tenemos nos ha subido ahora por la distancia con la aproximación pues tenemos el TD un poquito más lejos ahora, 69 millas y continuamos a 30.000 pies una vez que hemos alcanzado el nivel de altitud, hemos puesto los motores MCLT que es altitud 0 y también lo que hemos hecho es desconectar la señal de los cinturones de seguridad para que los pasajeros puedan levantarse si lo desean así que bueno, pues hasta que nos den ahora la autorización para empezar a descender vamos a dejar algo un poco por aquí y continuamos el vídeo en breves momentos tenemos que meter también en el FMC descenso 3161 2 pass la transición de 070 que es la que nos da en Málaga y continuamos con nuestro vuelo así que nos ven como se hizo antes la autorización de descenso muy bien, pues ya nos han dado descenso 2,5,0 así que vamos a comenzar a descender ya activamos los cinturones de seguridad motores en continuo y ahí vamos pues con nuestro descenso hacia Málaga estamos aproximadamente a una media hora de llegada algo menos, 25 minutos distendemos para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0,0 para 2,0,0,0 para 2,0,0,0 para 2,0,0,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 para 2,0,0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 1,000. Approaching 3, 2... 1,000. 3,000. 3,000. 4,000. 1,000. 1,000. ¡Suscríbete al canal! 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 Bravo 2K46 Taxi me a half Bravo 2K465021 Not 2K46508 Triple the distance Splash 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 Dif拐 Splash Splash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!